Aquí estamos nuevamente en otro video más. Así es, saluditos, bendiciones a lo que quiera que sea. Aquí andamos con los chicos. Vamos. Espérate. Fíjense que la otra vez nosotros venimos a grabar con Roma. Y ellos solicitan ayuda, como ustedes pudieron ver, el niño. Entonces Roma prometió donar cuatro playbos y eso es lo que yo vengo a hacer entrega de parte de Roma. Uno, dos, tres, cuatro playbos. Es lo que hace falta para poder terminar el cuartito donde ellos están haciendo para que le puedan hacer su tratamiento al niño. Porque si ellos no tienen el cuartito, no se lo dan tampoco. Ay, Dios. Entonces también ellos solicitaban una pesa que lo venden ahí en una Herbis. Entonces nosotros vamos a hacer la entrega de los playbos. De los playbos. Gracias a Roma también, verdad, por este gran apoyo que le dio a esta familia. ¿Cuándo lo dejamos, jefe? Siempre agradece a Roma, por recordarse el niño. Cuidado, hija, para que tenga su quimioterapia. Sí, hombre. Y eso sí, la verdad, es bien duro la situación, pues. Buenas, con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes, mixta, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Es de pésaro. Bueno, ya están los cuatro playbooks ahí. ¿Usted es el papá del niño? Sí. Bueno, nosotros la otra vez venimos. Yo creo que hablamos con su esposa. Habló con Romario. Entonces, ella decía que si no estaba terminado el cuartito, no le podía andar al niño. Bueno, pues no lo dejan estar aquí. Vienen solo un par de días y vuelten a regresar otra vez. Así pues. Porque le tienen que hacer el cuartito para deber de que hagas otra también. Que tenga su privacidad más que toda la hora de hacer su tratamiento. No, es que esa es una higiene que tienen que tener. Una higiene. Tiene que estar bien. No, no es que tenga su privacidad, sino que ahí él se va a hacer su... Su tratamiento. Ven y ve cómo lo llevan. Con permiso. Con permiso. Mirá. Ah, sí pues. Esa parte es que ellos tienen que... Terminarlo más que todo. Aquí va a estar el niño a hacer su tratamiento. Sí, ahí tiene que entrar y ya entra él y la mamá y ya tiene que tener la higiene para que ellos puedan poder hacerse sus tratamientos. Pero ellos la otra vez, doña Zaira me pidió favor de que le trajera esos playbooks, cuatro playbooks, pero no les alcanzó a ellos. Entonces ellos vinieron y solicitaron ayuda y el Roma pues le dijo que les iba a donar los otros cuatro playbooks que hiciera falta y les va a dar también silicón para poder hacer esa porque no tiene que entrar aire. Ya la madera pues ellos la pusieron, esta madera ellos la pusieron. Sí. Entonces tienen que avisarle ya al que les está haciendo eso, que venga a poner el resto. Para que ustedes, porque yo creo que dijo su hija que tienen que tomar fotos y mandar para que ya lo puedan dar a ellos. También ellos hablaban sobre de una pesa y un lavamanos, ¿verdad? Sí. O algo que nos quiera usted explicar ahí sobre eso. O sea que allá dice que le pidieron una mesita y la mesita supuestamente vale 450, solo la mesita. Ya. Tienen que tener una energía y comprar una silla y la pesa. El lavamanos y la cosa donde va a ir guindada la bolsa, como los que usan en los hospitales. Ajá. Ajá para hacerle su tratamiento a él ahí. Ajá. Todo eso es lo que tienen que comprar uno allá. Y supuestamente me dijo ella que es caro pues porque allá preguntó cuánto cuesta. Ajá. 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 La vez pasada se gastó un dineral y casi fue poco lo que se vio la mejoría del pato. Porque el catete que le habían puesto en la pierna ya cuando lo llevaron otra vez ya no le funcionó. Ya no le funcionó. Ya le cayó infección me imagino. Ajá, dice que ya no entró el líquido que le echan para limpiar la sangre. Ya no pudo entrar. Ajá. Entonces le quitaron ese y le pusieron otro en la otra pierna. Ahorita tiene dos porque tiene el de la panza y el de una pierna. Ajá. Como ya no le pueden hacer la hemodialisis porque también él ya no aguanta. No aguanta. Ajá. Ajá. Estaba viendo yo el video. Si quiere gales, pobrecito el niño. Si. Ajá. Y el cuantos años tiene? Quince. Quince años. Ajá. Es que mira pues, su mamá del niño, la hermana estaba explicando que dice que ellos no se dieron cuenta sino que él ya nació solo con un riñón creo. Si. Es una discapacidad que solo un riñón él tenía algo grande. El otro es chiquitillo. Entonces, solo con el riñón no le soportó. Como digamos que él ya grandecito empezó a tomar de todo, a comer de todo. Y le gustaba cuando así, así como ahorita que hay mangos. Le gustaba pelar mangos y hacer unas ensaladas con limón y le echaba chiles. Y todo eso comía él, como no sabíamos nada nosotros... Si. Es lo que tenía pues. Si pues. y eso fue lo que les fue afectando se iba a jugar pelota apostaban jumbo y cuando venía aquí toda gran bolsa así de agua pepsi y todo eso fue lo que los fue llevando a enfermarse y ahí que los demás patojos se fueron a cortar caña así por paso y lo llevaban a él también allá dice que se iba así a andar con los demás amigos patojos que andaban ahí y venían y les regalaban sus raptors y me imagino que le daban hasta tramador pues eso si no se dieron cuenta ahí pero dice que los raptors cuando regresaba otra vez donde estaba el ya con sus raptors ya tomándose el raptor es más el que tiene su y eso fue lo que lo llevó a arruinarse más cuando vino se empezó a hinchar y a ponerse todo pálido así color amarillo y lo llevaron ahí al doctor en la nueva y cuando le hicieron el examen le dijeron que era enfermedad renal los riñones ya no saldían ya no estaban funcionando ay no que noticia le dieron entonces si y ahí fue cuando lo llevaron allá a la clínica pues allá en la capital y ahí lo atendieron pero de ahí como él no tenía digamos no le habíamos sacado los papeles nos costó pasó casi más de un mes que no no podía ir al hospital porque no tenía su papel así es empezamos a tramitar y a tramitar eso y a decirle al abaco que si nos hacían favor de saldarlo luego pero se pasó el tiempo casi más de un mes pero no le hacían su terapia a él o bien ya no ya no no porque ya no lo recibían en el hospital y como ya no nosotros lo teníamos y como le hicieron para todos esos días que un mes ya es bastante aquí estuvo y él aquí estuvo sin hemodialisis y sin nada ya porque ni no se lo podían hacer le hicieron allá que desde una hemodialisis en una clínica valía tres mil y como no los tenían ahí ni probar en mil doscientos cincuenta porque mi hermana se hacía antes ahorita si no se ha como están usted porque si es tan cara así le hicieron a ella que tres mil como no teníamos no lo llevamos y aquí estuvo y ahí cuando ya le salieron los papeles lo llevó ella pues allá al hospital en el hospital lo metieron y le hicieron hacer la hemodialisis y no aguantó no aguantó no puede y le dijeron que es puro milagro no se había muerto porque ya tenía ya iba muy enfermo y pasó como unas tres horas después de la hemodialisis y se hizo que inconsciente ay no que triste caso gracias a Dios volvió él y gracias a Dios Dios lo tiene con vida todavía y primero Dios dijo a ver que lo hacemos y nos hacemos exámenes para ver si le podemos donar un riñón ya está pequeño todavía y él quiere vivir así que lo mismo decía mi hermana nosotros pues ya vivimos un poquito ya nos dimos cuenta de la vida como es y él está está chiquito uno no quisiera que eso pasara pero así es la vida no no sabe lo que más adelante le espera y miren jefe aquí en esta enfermedad usted puede tener terreno usted puede vender todos los terrenos que esa enfermedad esa enfermedad es terrible si yo le digo porque yo agradezco mucho a los suscriptores del canal de Aloe Chapi en el canal de mi hermana también apoyaron hasta en lo último y gracias a esas personas no funcen tabo que se le metió a mi hermana fueron dinerales y gracias a las personas que como le digo la apoyaron y en estos casos usted tiene terreno tiene lo que tenga usted lo vende y esa enfermedad sigue y sigue y sigue y sigue hasta que eso es duro usted una enfermedad de esas de los riñones por eso uno tiene que cuidarse de sus riñones porque una enfermedad de esas de los riñones es bien difícil usted si tiene que cuidarse solo los que han padecido que han tenido familiares saben lo duro lo duro y lo costoso que es eso aunque aunque se lo hagan en el Ix o se lo hagan en un AER si o si usted tiene que gastar si mi hermana estuvo por parte de un AER en un AER tenían que comprarle que había que hacer exámenes comprarle medicamentos había que llevarla tres veces por semana y esos son gastos y y más los familiares que por estar pensando todos estás enfermo quedan enfermo de todos ver el sufrimiento de ellos pues ay Dios pero gracias a Roma que donó los cuatro playbooks bueno jefe como dijo la Marcia mucho a Romario que nos ayudó con esos playbooks porque realmente es muy útil terminar ese cuartito para que ellos puedan venir y hacerle su tratamiento a él y de repente ahí tal vez las personas le quieren apoyar con lo que falta con la pesa la silla si hombre siempre agradezco a las personas que me echen la mano en eso porque realmente yo ahorita pues no tengo trabajo porque solo estoy trabajando así digamos por día en el que son milpas no estoy en ninguna finca ya solo por la comida ya solo por la comida esperemos en Dios que las personas de verdad les suplicamos la ayuda que puedan apoyar a esta familia y mayormente al niño esperemos en Dios de que las personas se contacten con nosotros no importa la cantidad que quieran donar sino que para apoyar aquí verdad y donar así es que Dios les toque los corazones y por otro modo Dios se los va a multiplicar así entonces vamos a dejar el video hasta acá y esperemos de que las personas nos puedan apoyar aquí en este caso así es gracias